El reconocido actor mexicano Fernando Becerril, quien trabajó en cine, teatro y televisión, murió a los 78 años, informó la Secretaría de Cultura este 7 de febrero a través de Twitter. La Secretaría de Cultura lamenta el fallecimiento de Fernando Becerril, quien participó de manera constante en los ciclos Leo, Luego Existo, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, se lee en la publicación. Becerril inició a muy temprana edad su camino en los escenarios, pasó más de 20 años estudiando teatro en Francia y en México. Participó en puestas como El Mercader de Venecia, La Vida es un Sueño, Muerte Parcial y 12 Hombres en Pugna. En cine estuvo en filmes clásicos como El Crimen del Padre Amaro, Zapata, El Sueño de un Hombre, La Última Noche, Donde Dios, Morirse en Domingo, Kilómetro 31, Arráncame la Vida, entre otros. Algunos famosos externaron su pesar por la muerte del primer actor, entre ellos Lalo España, Joaquín Cosío, Ignacio Rivapalacio y Oca Gine, quienes reconocieron el talento y la trayectoria de Becerril, así como el legado que dejó para la actuación mexicana.